¡Suscríbete al canal! 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 de mi corazón, yo desearía que se alzaran las manos, se dieran las manos, se regocijaran en el regazo uno del otro y se reconciliaran estos gladiadores, un Gen Clown, un Clown, no me sorprende lo obtenuto, es un Galing Clown, a final de cuentas, y el mismo Dr. Clown haciendo también lo propio, devolviéndosela como la ley del camión, el gato se toma el ratón, ojo por ojo, dientes por dientes, y ya nos vemos como los dos padecen hartamente por ahí de sus partes nobles, Hipócrita tratando de declarar algún empate, haciéndole caso al público, que da un empate, nuevamente, un empate, igual que la semana pasada, dijo el segundo empate, esta contienda tan pareja, y un segundo empate al hilo por parte de estos gladiadores, quédense con nosotros, que se viene lo mejor, vamos a ver si estos Galing nos regalan alguna entrevista, o regalan alguna entrevista. todos ustedes, chiquen a su madre, no me alegro de que se cambie el pucho y cabeza de capagote, no hay puros puchos para ese problema, no es un problema de puros puchos a patas, no me alegro de que estaba en la puerta de suお願い, no es un problema de que se robó, no es un problema de que se que se le da, no es un problema de que se ha ido, no es mucho bonito, maldito, 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 maldito. por tu culpa perdimos la máscara pendejo por tu culpa perdimos los campeonatos de tercia eres un pendejo y por tu culpa perdimos la oportunidad por los campeonatos de parejas así es que señor promotor quiero una lucha de cabellera con la cabellera para el aniversario de un pendejo fíjate y acepta el pendejo porque ya veo que no tiene los suficientes huevos para aceptar un rato porque yo en todas las demás funciones soy el que da la cara por los otros tú nunca fuiste capaz de luchar bien ahora quiero tu cabellera y luego voy a retirar a tu papá peli y luego voy a retirar a tu papá peli porque como está en risco no quiero que la gana cabellera te va a hacer que fue un despegue no me perdáis y respetan a ver respetan a ver porque el aniversario va a quedar peor en carbón y chido de la sumada de caros a ver cuáles como ustedes saben bien el aniversario y estuviera bien que se fueran sus cabelleras ahí si ustedes te parece bien y no le tienen miedo al otro club y después vemos si tú quieres la revancha con su papá a ver si lo puede retirar antes del aniversario voy a retirar a su papá y a ti también pendejo y y y y y y y y ¡Papá! 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 Pícale ahí Elige el paquete que más te guste Ingresa tu método de pago preferido Puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o Paypal Pícale al botón de comprar y listo Ya eres miembro de Lucha Libre Celegonce Pero a ver mijos, espera, explícame ¿Por qué hay dos paquetes? Explícame bien por favor No te preocupes, yo te explico Tenemos dos paquetes Uno diferente al otro La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal Tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre Y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo La membresía deluxe Disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía Podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos Acceso anticipados a videos nuevos Transmisiones en vivo totalmente exclusivas Y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial Así que ya lo sabes, sé parte del canal de Celeconce Amigos y seguidores de Celeconce y Dr. Clown Esta noche, otra vez un empate aquí en la GDL Con esta rivalidad en contra de Surgen Clown Mira, mira, tenemos una rivalidad Él dice que por mi culpa perdimos No, no fue por mi culpa Fueron errores que hicieron en tercias Ya no estábamos a gusto Y ahora sí que quiero una rivalidad La rivalidad la va a tener Así es, Dr. Clown Ya te, hermano, yo te digo que yo te creo Yo estoy contigo, hermano, esta noche Y veo que te acaba de rentar por una lucha por las cabelleras ¿Cómo la ves? ¿Tú estás dispuesto que se dé, que se arme? ¿Tú qué dices? Mira, yo estoy preparado y a todo lo que se venga Si eso es lo que quiere, vengas ese día al aniversario Y lo van a ver pelón Así es, amigos Y seguidores de Celeconce Ya lo digo El rudo favorito de la GDL, Dr. Clown Gracias por ver el video